Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Omaneiro, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para transmitir en este momento el encuentro de los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Lidera en este momento la actividad el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien está en compañía también del ministro del Poder Popular para el Trabajo, Francisco Torrealba. Se encuentra también en este espacio el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, así como también el gobernador del Estado Bolívar, Ángel Marcano. También están presentes en este lugar el gobernador del Estado Apure, Eduardo Piñate, así como también los presidentes de las empresas básicas de Guayana. Hay que destacar que este ha sido un encuentro con la clase obrera, en el que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se reencuentra con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Y precisamente para avanzar en torno a lo que tiene que ver con los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, recordemos que es una instancia que tiene como propósito impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Actualmente existen 2.372 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras y se encuentran activos en todo el territorio nacional. Además hay que destacar que más de 1.017 pertenecen al sector agroalimentario, 463 al sector industrial, 337... Saludos a todos los trabajadores y trabajadoras de Asidor, estamos desde Asidor, Emporio, cuna de revolucionarios, de revolucionarias, cuna de revolución para hoy y para siempre la clase obrera. Mi saludo especial para toda la clase obrera de Guayana, nuestra amada Guayana y para todo el pueblo del Estado Bolívar. Hemos venido al Estado Bolívar, está fresca la brisa, está el cielo brillante y el pueblo siempre vibrante. Fresca la brisa, el cielo brillante y el pueblo siempre vibrante. Bueno, mi saludo, por aquí me recibe nuestro hermano gobernador de la clase obrera, mi hermano y compañero de tantos años, Ángel Marcano, el compañero ministro del trabajo, Francisco Torrealba, el ministro de industria, compañero Hipólito Abreu, compañero también portugués, Pedro Maldonado, dos portugueses tenemos aquí, de Madeira, de la comunidad portuguesa. Mira, Hipólito Abreu, ministro de industria y el presidente de la corporación Guayana Socialista, de la CBG, Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, el presidente de Sidor, Néstor Astudillo. Y bueno, vamos a mostrarle al país lo que es el trabajo de invención, de nueva tecnología, de ciencia, de creación inmenso, milagroso, de la clase obrera de los CPT. Vamos pues adelante, Astudillo, ¿qué le podemos mostrar a la gente? Bueno, presidente, fíjense, aquí tenemos un tanque de guerra, Dragon, que está fabricado en los talleres centrales de Sidor. Aquí nos va a explicar el compañero Mendoza y el compañero Álvarez, trabajador de taller central, cómo la Unión Cívica Militar hizo posible este logro. Muy bien, por favor, un micrófono aquí, comandante Mendoza. ¿Qué podemos mostrarle aquí a nuestro pueblo de la mano maravillosa de la clase obrera de Guayana? Adelante, Mendoza. Mi comandante jefe, recibimos estos vehículos, recibimos estos vehículos y comenzamos los trabajos con la... Mendoza, ¿usted es de dónde? ¿De dónde es usted? De Caracas, mi comandante jefe. ¿De qué parte de Caracas? De la Pastora. De la Pastora. ¿Y de qué promoción es usted? De julio de 1996, coronel Julián Mellado. Coronel Julián Mellado. ¿De qué año? 1996. 1996, correcto. Bueno, aquí lo tenemos todo. ¿Qué más me cuenta? Cuénteme algo de aquí. Bueno, comenzamos un trabajo de repotenciación del sistema Dragón 300. Recibimos tres vehículos transporte personal, tres vehículos portamorteros, cuatro vehículos carros de combate, para un total de 10 tanques. Tenemos en esta área un vehículo portamortero que ya fue totalmente repotenciado, está totalmente operativo, de la mano con el personal obrero de las empresas básicas. Todas estas piezas que tenemos aquí son fabricadas con material producido en SIDOR y con los técnicos de cada una de las áreas para las diferentes... Rompiendo la dependencia tecnológica, la dependencia de piezas y partes, construyendo la independencia tecnológica, la independencia militar, en este caso, la independencia para tener nuestros equipos y nuestras armas a punto, pues a tono. Los felicito, compañeros. Sigamos aquí mostrando. Gracias, Mendoza. Que Dios me lo bendiga. Presidente, disculpe, esta metralladora, había 500 armas de esas abandonadas en el país. Con esta pieza que es, se la puede explicar el compañero, es un anillo rosante muy preciso, se hicieron más de mil anillos de eso y se han recuperado más de 500 armas ya al servicio de la patria. Tecnología de la clase obrera venezolana, porque innovar y producir es vencer. Sigamos vinciendo. Así es, por aquí tenemos entonces algo que mostrar con la empresa CBG, mi saludo a los trabajadores, trabajadoras de la CBG, Alcaza, CBG, Cadellum. Bueno, aquí tenemos, presidente, la exposición de alambres que tenía años que no se hacía en el país. Esto va para el sector eléctrico nacional. Aquí está el compañero que le puede explicar con mayor detalle. Correcto, compañero. Adelante. Aquí tenemos esta sesión de alambres. Todo hecho en Venezuela. Buenas tardes, presidente. Más en Venezuela. Francisco. Frankie Lixie. Frankie. Buenas tardes, bienvenido al Estado Bolívar. Muchas gracias, hermano, compañero. Es un honor para la clase obrera recibirlo aquí en una de las empresas más importantes del Estado, SIDOR. Como puede ver, aquí está su clase obrera, que siempre está respaldado por esta clase obrera. Formado en cuerpos combatientes y capacitado para cualquier guerra o cualquier... en el área productiva. Situación que no se nos presente, situación que solucionamos. Correcto. Aquí tenemos entonces los cables, ¿verdad? Aquí tenemos... Un cable corrugado y un cable plano. Aquí tenemos alambrones de aluminio, hecho en CVG Cabellún y luego transformados en conductores eléctricos. Luego que tuvimos el atentado eléctrico, encontramos una presa totalmente desvalijada y cerrada. Los trabajadores a pie no íbamos a la empresa y logramos normalizar el sistema eléctrico nacional en Guri. Y luego arrancar nuestras empresas. Y aquí están nuestros conductores eléctricos para el pueblo, presidente. Conductores eléctricos de la mano de la clase obrera. Hay que cuidar la patria como la cuidó la clase obrera hace cuatro años con la guerra eléctrica. Que lanzaron el imperialismo norteamericano contra nuestra patria. Nuestra clase obrera resistió, nuestro pueblo resistió y salimos adelante. Y seguimos saliendo adelante, produciéndolo todo. Seguimos entonces en la exposición de los consejos productivos de trabajadores. ¿Qué tenemos aquí, Estudillo? Presidente, este es un cuerpo central de los carros portavarrotes de la línea de Pella, donde nace la producción de sidor. Esto era traído antes de Alemania o de otro país de Europa. Era hecho en fundición. Esto lo está haciendo un taller que se llama BICOA, que es parte del estado de PDVSA y parte privada. Esta es una de las alianzas activas. Una asociación. Una asociación estratégica. Y esto se hizo acá para quedarse y ahora hacer esto nacionalmente. ¿Qué me dice Ender Escalante? Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Ender Escalante, ¿de dónde es? San Cristóbal, estado Tachac. Ese apellido Escalante. Sí, señor. Somos primos porque parte de mi familia es Escalante también. Por allá, por los Andes venezolanos. Así es, señor presidente. Acércate el micrófono, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el cuerpo central portavarrote que se utiliza en la planta de Pella para el procesamiento de las Pellas. Inicialmente esto venía de Alemania, se fabricaba en Alemania de fundición. Nosotros, BICOA, que es una empresa mixta de participación de PDVSA y privada, junto con los compañeros de SIDOR, desarrollamos una alternativa que es de plancha, mejorando el diseño de los alemanes. Y en este momento tenemos ya este prototipo que se sometió a pruebas durante un año. Se le hicieron todo tipo de ensayos y pasó la prueba. Bueno, justamente estamos terminando los ensayos y ya tenemos un convenio con SIDOR para fabricar acción masiva de estos equipos. Y es una de las tantas iniciativas que tenemos en BICOA, que tenemos tanto con PDVSA, PQBEN y el resto de las empresas de la CBG. Bueno, los felicito de verdad porque no solamente se sustituye una importación, que es un dinero que se ahorra, sino que se mejora la calidad del producto. Se sustituye la importación y se mejora la calidad del producto. Y además es una acción en alianza entre el sector privado, a quien invito a trabajar conjuntamente. Todos los empresarios de Guayana, todos los empresarios de Venezuela, los invito a que hagamos una alianza así poderosa, productiva, para la prosperidad de Venezuela, para el crecimiento de Venezuela, para la resolución de los asuntos que necesita nuestra economía. Y sobre todo, para construir la independencia científica, tecnológica del siglo XXI. La independencia económica. Es la que tenemos que construir. Así es, señor presidente. Caminar con nuestros propios pies, andar con nuestras propias fuerzas, y construir nuestra propia patria, la felicidad social, se construye en base a todos estos hechos, a la acumulación de todos estos hechos. Te agradezco, Escalante, Ender Escalante, de San Cristóbal para el Mundo. Aquí tenemos a Argeni Moreno, camarada Argeni, de los CPT Bolívar. ¿Qué tenemos por aquí, Argeni? Bueno, un saludo, señor presidente. Esta es su casa, Sidor. Este es un codo fijo que lo usamos en la serie de palanquillas, señor presidente. Este codo era importado de China. ¿De China? De China. ¿Es hecho de qué material? ¿Aluminio? No, este es un acero especial. Este es un acero especial, señor presidente. A este codo le hicimos una mejora a la clase obrera trabajadora, que está comprometida con los procesos productivos. Esto lo hicimos aquí en Sidor. Esto para proteger que se nos perforaban los paneles. Correcto. Eso cortaba la producción de las coladas de las máquinas, pero gracias a este invento de la clase obrera comprometida, es posible que la producción siga adelante y no se detenga, señor presidente. Esta es una empresa nacional, se lo vemos, que nos hace estos codos fijos. Estos codos vienen en dos partes, señor presidente. Esto es un disco y viene acoplado aquí a este codo. Esto va en la bóveda del horno. Va en la bóveda. ¿Soporta el calor del horno? Del horno. Por aquí, por aspiración de humo, pasa todo el calor. El polvo, la contaminación, para tener una acería limpia y proteger el medio ambiente. Y fue una respuesta de innovación y tecnología venezolana. Venezolana. De la clase obrera. De la clase obrera. Y de la alianza con el sector privado. Así es. Ahí está una clave, Maldonado, compañero. Gobernador, querido Ángel Marcano, compañero. Ahí está una de las claves. Alfonsito, Alfonsino y el mar. Ahí está una de las claves. La unión de la clase obrera. La experiencia y el conocimiento que tiene la clase obrera de los procesos productivos. El carácter científico y profesional que tiene nuestra clase obrera del más alto nivel del siglo XXI. La tenemos aquí. Así es. No es la clase obrera del siglo XIX. No. No es una clase obrera analfabeta. Sin formación académica, científica, profesional, metodológica. Es una clase obrera del siglo XXI en la vanguardia del conocimiento. Es la que tenemos en Venezuela. Y la unión de esa clase obrera con los sectores empresariales, con la gente que toma innovación, que hace pasos empresariales, es muy importante. Fíjense ustedes el resultado. ¿Ah? Te felicito, Argeni. Abre la mano, pues. Gracias, señor presidente. Salúdeme a todos los compañeros trabajadores. Dile que siempre estamos unidos. En el alma, en el espíritu y en la mente. Así lo haré, señor presidente. Cuente con esta clase obrera comprometida. Que Dios me lo bendiga, pues. Amén. Adelante. Aquí continuamos, Astudillo. Bueno, vamos ahora... Hipólito. Señor presidente. Pedrito. ¿Qué tenemos por aquí? A la exposición de partes y piezas y sustitución de importaciones en ese ámbito y en materias primas. Entonces le vamos a ceder la palabra... Claro, de esto me venía hablando ahorita Ángel Marcano. Compañero. Aquí, miren. ¿Qué me pueden contar? El compañero del aluminio. ¿Quién de ustedes va a hablar? Buenas tardes, señor presidente. Casandra Villegas. Mucho gusto. Casandra. O sea, es el nombre de una novela hace años. Exactamente. Por eso te pusieron el nombre, ¿verdad? Esa es la... ¿Te acuerdas, Silita? Sí. ¡Casandra! Bienvenido a la tierra de Guayana, a tierra del calixto, el oro, hierro, acero, diamantes y aluminio. Yo soy gocera de los consejos productivos de CBG Bausilún. Nosotros ahorita actualmente nos encontramos en un proceso de adaptación de todo nuestro parque industrial que ha venido decayendo y que a su vez ha estado bloqueado por toda la sedia imperial que hemos tenido a nivel internacional y que nos ha posibilitado el tema de la adquisición de partes y piezas importantes y estratégicas para nuestra empresa. Correcto. Entonces, bueno, nuestro proceso no inicia aquí en planta, inicia en Los Pijihuados, allá en la serranía de Los Pijihuados, casi frontera con el estado de Amazonas, donde extraemos la bauxita, mineral importante, estratégico. Nuestra clase obrera allá de Los Pijihuados extrae la bauxita desde La Serranía. Aquí está la tierra. Actualmente allá. La tierra de Guayana. Actualmente, no sé. Una de las reservas de bauxitas más grandes del mundo. Aquí está. Actualmente. Sigue, sigue, Casandra. Está en la serranía de Los Pijihuados. Estamos en la construcción de una vía férrea, 7 kilómetros, con mano de obra venezolana, en conjunto con la clase obrera de ferro minera. Estamos trabajando en sinergia. Antes eso no se veía en este estado y ahora actualmente vemos esa sinergia, uno a uno, codo a codo, trabajando por nuestra producción. Correcto. Llega a nuestra planta de matanza y tenemos lo que es la producción de primero un hidrato, después una producción de la bauxita que llega, la descargamos. ¿Qué procesamiento? La descargamos en el muelle, allí a través de nuestra agroindependencia, esa agroindependencia que estuvo casi más de 20 años paralizada, señor presidente. Y el año pasado la reactivamos gracias a la clase obrera de Guayana, constituida, unida. El milagro de la clase obrera. Exactamente, ese hidrato ahorita actualmente sustituye importaciones para la potabilización de agua a nivel nacional. Nosotros producimos eso y sustituimos esa importación aquí en el país. Luego, bueno, en ese proceso de constitución de lo que es para transformarla, lo que llega a la alumina, en este proceso, en nuestro proceso industrial que están los calcinadores, que por cierto, tienen nombre de mujer, estamos en el medio de la mujer. Allí en esos calcinadores nosotros estamos transformando una parte y pieza que se llama Checon Bayer, que anteriormente era traído en Alemania. ¿Qué se incluyó aquí en la mano? Alumina, alumina a grado metalúrgico. Alumina fresquita, mire. Fresquita. Aquí está. Recién salida del horno. Recién sacada del horno. Exactamente. El horno de la clase obrera. Allí nosotros, para poder producir esta alumina calcinada, tenemos un proceso que actualmente nuestros calcinadores, producto del asedio imperial, no podíamos comprar una parte de una pieza que estaba producida en Alemania. ¿Verdad? Costaba alrededor de 15 mil dólares traerla para acá. Y ahorita, con la ingenio de la clase obrera, señor presidente, estamos fabricando esa parte que es importante en nuestro proceso neural. Un aplauso, Vale, para la clase obrera que sustituye pieza, que enfrenta las sanciones, que enfrenta el bloqueo, que derrota al imperialismo. Así es. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí adelante. Aquí pasamos al proceso de Carbonorca. Carbonorca. Bueno, bienvenido, señor presidente, nuestro hermano y camarada presidente. Aquí, continuando con el proceso, porque es una cadena para producir el aluminio. Pasamos por este proceso y después pasamos en este proceso. Esto es coque verde. Un coque verde que antes era prácticamente regalado. Nosotros, el coque verde, ahorita tenemos una planta, recuperamos una planta donde, desde agosto del año pasado, hasta ahorita hemos producido más de 12 mil toneladas de coque carbonado, del coque verde, del criogénico de José. Ese coque, decían antes, los de antes, que el coque no servía. Hemos demostrado en esta oportunidad que sí sirve y desde allí producimos este carbón. Este ánodo. Ánodo de carbón. Ánodo de carbón. Es el polo positivo que necesita la celda criolítica para producir aluminio. Más allá de eso, presidente, este coque lo hemos usado para sustituir la antracita que necesita Sidor para la producción de pella. Tenemos más de dos años que no se importa la antracita. La antracita era importada desde Bolivia, Perú y Canadá. Desde ahorita, hace ya dos años que no se importa este material. Independencia tecnológica. Esa es la independencia tecnológica. Independencia económica, independencia productiva. Y con este coque dejamos, ya tenemos ya casi dos años, un año, seis meses, que no importamos coque. Bueno, y seguimos para adelante. Produciendo coque netamente venezolano. Correcto. ¿Qué más le podemos mostrar aquí? Le paso al compañero de Benalún. Rubén. Saludo combativo, clasista y revolucionario, camarada. Voy a arrancar, presidente, con una reflexión del comandante Eterno a dos días. De recordar su siembra, el comandante Eterno en los patios de Sidor nos dijo, la clase obrera tiene la obligación, por encima de sus propios intereses, defender los intereses del pueblo. Hoy, nosotros, luego del ataque al Sistema Eléctrico Nacional, presidente, en CBG Benalún, quedamos las operaciones, la producción en cero. Siguiendo sus instrucciones y bajo la permanente supervisión de nuestro gobernador Ángel Marcano, nosotros logramos, con la alianza, con la empresa nacional, desarrollar el primer sistema o conjunto de aislantes termoeléctricos nacional. Este adelante termoeléctrico, con el apoyo del sistema de formación, las grandes misiones y a través de la inventiva de los trabajadores, presidente, hemos logrado, a través de desarrollar un método, que es el método, presidente, de una escuela, una fábrica, una escuela. Ahora, con el método de desarrollo que nosotros pudimos avanzar, presidente, hemos logrado sustituir 72 mil piezas aislantes que conforman el circuito eléctrico de una celda. Se dice fácil. Se dice fácil, presidente. Se dice fácil. Son 72 mil piezas que van desde aislantes tipo T, que van para la barra conductora, que es donde circula el amperaje. Estamos hablando de más de 226 kiloamperes. Clase de obrera científica. Para luego, presidente, subir la corriente hacia la Cuba. Pero necesitamos aislar esa corriente para evitar arco eléctrico o posibles explosiones, presidente. Entonces, desarrollamos, conjuntamente con la empresa nacional, en una alianza estratégica, los aislantes tipo Cuña, para luego ir a la superestructura de la celda, que es lo que compone el circuito de producción de aluminio electrolítico. Y para poder producir una tonelada de aluminio, esto tiene que estar en perfecta armonía, presidente. Perfecta armonía. Y resulta, presidente, ¿cuánto nos hemos ahorrado? Para culminar, con la producción de este conjunto de aislantes termoeléctricos, presidente, nosotros logramos sustituir, porque entre los bloqueos y las sanciones criminales, nosotros no pudimos acceder a este importante componente. Estamos hablando de 9 millones de dólares que hubiese costado, presidente, sustituir 72 mil piezas. Hoy, con mano de obra venezolana, con la inventiva de los trabajadores, hemos logrado hacer esas 72 mil piezas, presidente, con 2 millones de dólares. Y eso solo lo puede hacer la clase obrera organizada. Por todas estas razones hoy decimos, producir a vencer, y nosotros venceremos, presidente. Y seguiremos venciendo. Has dicho, Rubén, algo muy importante, Rubén, Luis, Casandra, es muy importante lo que tú has recordado del pensamiento socialista del comandante Hugo Chávez. Vamos en los días, hoy arrancaron las jornadas de homenaje del comandante Hugo Chávez. La vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Hugo Chávez para el siglo XXI. Y más. Y esa vigencia está en el obrero, en el trabajador, en ti, mujer, en ti, hombre, en ti, joven. Porque Chávez dijo, Chávez, no soy yo. Chávez, eres tú, Rubén. Chávez, eres tú, Casandra. Chávez, somos todos. Así lo dijo. Así lo dijo. Y tú lo acabas de recordar, con plena vigencia, en una idea, Ángel, compañero Ángel Marcano, gobernador y hermano, en una idea maravillosa de la hermosura de lo que es el socialismo como utopía de la humanidad, el socialismo como sueño de la humanidad, el socialismo como destino de la humanidad. Porque es el socialismo el que logra humanizar al ser humano. El capitalismo bestializa al ser humano. El socialismo humaniza al hombre, a la mujer, al colectivo, a la sociedad. Y tú lo has dicho. La clase obrera tiene que hacer y pensar más allá de sí mismo para satisfacer las necesidades de un pueblo como prioridad. Satisfacer las necesidades. Producir bienes, servicios, riqueza. ¿Para quién? Para el pueblo, para el colectivo, para la sociedad. La clase obrera, en primer lugar, produce y piensa para la sociedad. Vigencia plena. ¿Qué dice el gobernador Ángel Marcano? ¿No le ha dado un saludo a su pueblo? Ángel. Presidente, primero, un saludo a la clase obrera que se encuentra aquí hoy, desplegada en esta hermosísima asidora. Pues sí, la clase obrera, sin duda alguna, es liberadora. Con el trabajo al servicio del ser humano, al servicio de la población, nosotros aquí en Guayana hemos venido construyendo un proceso junto a usted, que iniciamos con el comandante Chávez y que usted ha venido profundizando. En ese sentido nacieron los CPT y hoy podemos presentarle al país y al mundo con orgullo, con mucha alegría, todos los grandes logros. Por el milagro de la clase obrera venezolana y de la clase obrera guayanesa, sustituir importaciones importantes, hacer la independencia tecnológica, asumir el programa de liberación nacional y, junto al pueblo, avanzar en la construcción de la patria socialista. Vemos cómo la clase obrera... ¿Qué tenemos aquí, Ángel? La clase obrera Fabril. Tú venías hablándome de esto, Ángel. La clase obrera Fabril, presidente. Veníamos hablando, ¿verdad, Ángel? ¿Qué me venías hablando tú de esto? Nosotros, nuestras materias primas las estamos transformando para satisfacer necesidades concretas del pueblo. Un ejemplo es... Pero esto es una experiencia. ¿De dónde nació esta experiencia, Ángel? Lo que estamos haciendo en el hospital Uyapar junto a la clase obrera... ¿Cómo nació esta experiencia? ...de las necesidades planteadas producto del bloqueo... En el propio hospital, ¿verdad? Desde el hospital, desde lo concreto. ¿Y quiénes están trabajando conjuntamente? Los médicos y la clase obrera industrial. Bueno, vamos a presentarle, pues. Aquí está el doctor Richard Malabert. ¿Qué edad tienes tú, Richard? Traumatólogo. Dime tu edad, Richard. 41 años, presidente. Bueno, Richard, ¿cómo va esta experiencia? Primero, darle la bienvenida, presidente, desde Guayana, de todo el sector salud... ...en lo que me compete, representando al Seguro Social, siempre innovando y consolidando un solo sistema público nacional de salud. Aquí inauguramos el primer hospital productivo del país, donde estamos innovando con ciencia y tecnología. Estamos fabricando implantes, clavos, tornillos para el uso traumatológico y en ortopedia. ¿Y cómo va la cosa? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué le podemos mostrar a la gente? Vea, presidente. Aquí tenemos tutores externos para la fractura, para la fijación de fractura. Tenemos los tutores lineales, tutores circulares. Uso ortopédico, infantil y adulto, presidente. Además, también tenemos sistemas de tracciones para uso pediátrico. Por ejemplo, le puedo comentar aquí, en este modelo anatómico... ¡Mira, mi compadre, mira! Este modelo anatómico... ¡Saluda, mi compadre! ¡Ah! En este modelo anatómico, presidente, podemos ver la exhibición de la fijación de fractura de los huesos largos... ...el húmero, radio, cúbito y en la extremidad inferior del femur. ...de unir la capacidad productiva de Sidor, de Guayana, con las necesidades de salud del pueblo de Venezuela. Verdaderamente un milagro. Los felicito. Vamos a seguir, porque tenemos una brecha larga por aquí. Me pusieron... Presidente. Bueno, la demostración práctica de cuántas cosas que se están haciendo aquí en Cabelum. Presidente. ¿Qué me dice Néstor Astudillo, compañero? Néstor. ¡Gerson! Emerson. Emerson. Sí, muy buenas tardes, presidente, hermano. Bueno, reciba ante todo un saludo cordial, afectivo y altamente productivo de toda la clase de bómeras del Estado de Bolívar. De más de 400 trabajadores de nuestra empresa CBG Cabelum, por supuesto en representación de nuestro hermano gobernador Ángel Marcano... ...y de nuestro presidente, el ingeniero Néstor Díaz. Este es CBG Cabelum, hermano presidente. Y este es parte de nuestro producto. Permítame explicarle por acá. Este es el primer derivado de nuestro proceso productivo, el alambrón, que hay en dos diámetros, en 9.5 milímetros y en 12 milímetros. De allí sale el proceso completo para la elaboración de estos conductores eléctricos. Todo esto es mano de obra venezolana. Por supuesto. Conocimiento venezolano. Eso es correcto. Proceso industrial venezolano. Así es. Venezuela. Sí se puede. Seguimos adelante. Aquí con Sidorro. Fíjese, presidente. Aquí tenemos todo lo que son materias primas, partes y piezas que han sido posibles gracias a la inventiva de la clase obrera y que nos ha permitido eso. Seguimos aquí con Brick Ben. Brick Ben. ¿Qué me informa Brick Ben? El proceso productivo, la creación, la innovación. Un micrófono, por favor. Para Hermes. Hermes, para allá. Adelante. Eduardo. 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 Eduardo Ospino. Sí. ¿Ese Ospino viene de Colombia? No. ¿De Venezuela? ¿De qué parte? Aroa. Aroa, Yaracuy. Yaracuy. Bueno, Ospino de Yaracuy. Sí. ¿Qué me dice Ospino? Bueno, este... Aquí estoy representando a la empresa de Brick Ben y briquetera del Orinoco. ¿Ok? Nosotros fabricamos es briqueta a través de la materia prima suministrada por Sidor y suministrada por Ferrominera en algunos casos. Para ello, utilizamos un proceso de transformación a través de una planta, ¿verdad? Esa planta tiene sistemas y equipos que necesitan repuestos. Entonces, sabemos que tenemos un bloqueo económico, ¿verdad? Que los repuestos no los podemos traer del extranjero, como se hacía anteriormente. Bueno, a través del programa de sustitución de importación de la Corporación Venezolana de Guayana, se han ideado proyectos que permiten sustituir esos repuestos. Por ejemplo, en el caso de briqueteras del Orinoco, tenemos estos conos, ¿verdad? De parrilla que son utilizados en el proceso para generar su briqueta. Esto se desgasta muy rápidamente. Antes se traían de afuera y ya los están fabricando, los estamos fabricando. Pero apoyados con la materia prima que suministra Sidor y el calandrado, el doblado, que lo hace la empresa Benalún a través de una máquina que trae ya. Y nosotros realizamos el corte. Esto se hace en la empresa briquetera del Orinoco. En la empresa Briqven, desarrollamos un proyecto que son unas ruedas transportadoras de transportadores metálicos, que son estas que están aquí, ¿verdad? Estas ruedas transportadoras son netamente venezolanas, fabricadas con diseño venezolano, con la materia prima venezolana, ingeniería venezolana. La alegría, qué satisfacción y qué orgullo poder decir diseñadas en Venezuela, tecnología venezolana, mano de obra venezolana, fuerza venezolana, porque Venezuela va a ser una potencia. La Venezuela potencia viene de la mano de la clase obrera. Y demás nadie. La Venezuela del socialismo del siglo XXI. Claro que sí. Como soñó nuestro comandante Chávez, va a ser la Venezuela potencia. Ahora, lo más interesante de este proyecto es de dónde sacamos la materia prima. Esta parte de aquí, que va sobre los ejes del transportador metálico, viene de ejes de vagones que nos suministró ferro minera, pero ejes ya desechados por ellos, que estaban doblados. Reutilizados, pues. Sí, sí, que ellos lo tenían allí. Nosotros agarramos, apoyándonos en una empresa hermana que es Indorca, re-mecanizamos el eje, hicimos los diferentes procesos de fabricación, taladrado, cilindrado, rostado. Y le dieron un uso práctico nuevo, un nuevo uso, pues. Sí, claro, claro. Le hicimos tratamiento térmico para que pudiera durar la pieza. Correcto. El eje que ve aquí, este eje es de Alcaza. Es decir, la materia prima es de Alcaza, de unos tornillos desechados también por Alcaza. Ahora, nosotros traímos los tornillos, los adaptamos al diseño y los re-mecanizamos. ¿Verdad? Y por lo tanto, el costo de la materia prima fue ínfimo para fabricar esta rueda. Bueno, Pino, te agradezco toda esta información. Venezuela. Aquí estamos, Estudillo. ¿Qué me dice Estudillo? Esto que está aquí es vital y es importantísimo. Bueno, vamos a explicarlo. Correcto. Aquí tenemos el Plan Independencia Refractaria. Nosotros en Venezuela, para todos los procesos de fundición de acero y aluminio, necesitamos estos bloques y todas las masas refractarias para el recubrimiento. Correcto. Fíjese, eso se está haciendo hoy aquí en CBG Refractario. Nosotros tenemos tres materias primas que son vitales para esto. Una de estas es la magnesita o el carbonato de magnesio. La magnesita. La famosa magnesita. De Nueva Esparta. Después de 40 años que no se explotaban esas minas, se está explotando. Por eso, nosotros, digamos, tenemos esto como una necesidad imperiosa para poder seguir produciendo los refractarios que necesita Cidor y el sector aluminio. Bueno, hay que estar encadenando la mina de magnesita, las industrias, todos los procesos productivos. Es mucho lo que hay que mostrar. Alfrán Nazaret Ñáñez, compañero. Hay que hacer un gran esfuerzo comunicacional desde la clase obrera, desde las empresas, Pedro Maldonado, Hipólito Abreu, Astudillo. Desde la clase obrera, desde la empresa, un gran esfuerzo comunicacional para que nuestro pueblo sepa cómo lo estamos logrando. Cuál es el método de trabajo, cuál es el verdadero modelo de gestión socialista de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Y cómo nosotros vamos por el camino del socialismo del siglo XXI. El camino que soñó nuestro gigante, al que despedimos hace 10 años, pero que está presente con nosotros, Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro guía, nuestro padre, nuestro camino. Y por ese camino vamos nosotros. Ya volvemos. Vamos directo a escuchar la música y vamos para el set. Que Dios los bendiga a todos. Bien, en este momento está en desarrollo esta reunión, este encuentro de la clase trabajadora que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el Estado de Bolívar, específicamente desde la siderúrgica de Lorinoco, Alfredo Maneiro. Se ha reunido con los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a escuchar en este momento parte del ambiente musical al ritmo del calixto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Silita la bonita y el super bigote. Está buena la canción, ¿verdad? De Calixto con el grupo The Same People. Mira, un aplauso, ¿vale? A los músicos, a los cantantes, a las madama. El espíritu de Guayana, aquí está con las madama. The Same People, Calixto del Callao. Los negros con la negra, la negra con los negros. Está buenísimo el ritmo, ¿vale? Bueno, mi saludo a toda la Guayana socialista, a toda nuestra patria amada, compañeros presentes. Ya los he saludado. Compañero Eduardo Piñate, gobernador obrero de Apure. Uno de los más entusiastas líderes de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Eduardo Piñate, militante socialista de los CPT. Igualmente ha llegado la vicepresidenta de ciencia, tecnología, educación y salud, Gabriela Jiménez. Ciencia y tecnología está llegando de Europa, de la exposición tecnológica de Barcelona. Igualmente quiero saludar a Tito Oviedo, alcalde del municipio de Caroní. Al compañero Sergio Hernández, alcalde de Ciudad Bolívar. A Yulisbet García, alcaldesa de Upata. A David Ramos, alcalde del municipio Padre Pedro Chien. A Wilgen Torrella, alcalde de Guasipati. Guasipati, Guasipati. Mi saludo pues, compañeros, compañeras, a toda la Dirección Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Trabajadoras del Campo, la Ciudad, la Pesca, Marte, la Luna y Júpiter. Por si acaso pues, porque aquí dice Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Trabajadoras del Campo, la Ciudad, la Pesca, Marte, la Luna, el Sol y Júpiter. Y lo que se atraviese por ahí, a Huil, su presidente, a Eglés Sánchez, Marco Tulio Díaz, Yerdul Gutiérrez, Nelson Herrera, Bin Laden, mejor conocido como José Gil y Pedro Perales. También al diputado del socialismo científico, Jesús Martínez. Camarada Jesús Martínez, diputado del socialismo científico. ¿Cómo está la universidad, Jesús? ¿Fina? ¿Fina? Vamos a dar la palabra a Jesús, vale. Jesús, dale un saludo pues a la clase obrera, a la universidad, la lucha de la clase obrera, Jesús Martínez. Bueno, saludo a todos los camaradas, hemos estado acá. La universidad, te puedo decir que está como tú has visto los resultados. La clase obrera, organizada como universidad, desarrollando el proceso social de trabajo, ha generado técnicas, ciencia y tecnología. Fíjate, ha generado diagnósticos, planes, presupuestos, fíjate, y le da seguimiento al cumplimiento de los planes. A través de la autoformación colectiva, integral, continua y permanente. O sea, ha superado... ¿Autoformación? Autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Tomen nota, pues, lo que tienen que tomar nota, tomen nota lo que hay que hacer. Autoformación colectiva, integral, continua y permanente, pues, de la clase obrera tiene que formarse y autoformarse de manera permanente. ¿Qué más, Jesús? Bueno, fíjense, los compañeros han venido demostrando que aquí se está construyendo el nuevo modelo de sociedad, no solo venezolano, sino también a nivel internacional. De la fábrica, de la fábrica no sale nada, ni entra nada. Todo sale de la clase obrera desarrollando el proceso social de trabajo y lo distribuye, fíjense, y luego integra las comunidades. Vieron el ejemplo del hospital. Fíjense, ¿cómo se está integrando todo eso? Ya no es un problema de consignas, no es un problema de consignas, es un problema de construcción real que se está viviendo hoy aquí en Guayana, presidente. La clase obrera está en la vanguardia, está en la vanguardia. Son los sueños del socialismo convertidos en realidad concreta y práctica, creadora y creativa. Exacto, pero aparte de eso, los compañeros vienen organizando las milicias dentro de la perspectiva de la defensa integral de la nación. O sea, recuerda aquella vez desde el metro, cuando se planteó hacer de cada empresa un cuartel. Bueno, se viene haciendo un cuartel, pero no es de cada empresa, sino de la clase obrera en su conjunto que se viene interrelacionando. Y tiene una vanguardia fundamental aquí en Ciudad, ¿verdad? O sea, te puedo decir, Nicolás, que esta revolución viene siendo derrotada sistemáticamente por la clase obrera en silencio. En silencio, como tiene que ser. Sin estridencia. Y te puedo decir que esta clase obrera no va a dejar perder esta revolución. O sea, que pueden tirar los cercos que quieran. Pueden venir desde el punto de vista armado y nosotros vamos a estar en capacidad de defender esta revolución. Gracias, compañeros. ¡Cúmplase! Derrotar el bloqueo, derrotar las sanciones, derrotar las agresiones, las amenazas. Fíjense ustedes, el gobierno de Joe Biden, antes de ayer, firmó el decreto por octava vez. Declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Ocho años desde que en el mes de marzo del año 2015 firmó Barack Hussein Obama por primera vez ese decreto infame. Ocho años de sanciones criminales. De agresiones. Y con la clase obrera unida, Venezuela va saliendo adelante. Va saliendo airosa. Va venciendo las sanciones. Va avanciendo el bloqueo. Va enfrentando y derrotando al imperialismo. A todos sus decretos. Como dice Jesús. Con esta clase obrera tenemos la fuerza espiritual y moral suficiente para resistir y para avanzar. No solo resistir, que es necesario, sino para avanzar en el crecimiento, en la solución de problemas, en la atención de nuestro pueblo, en la generación de riqueza, en la generación de bienes que satisfagan las necesidades del pueblo. En la generación de servicios públicos, estables, de calidad, seguros, protegidos. Y en la generación de billullos, riqueza. ¿Para invertir en qué? En la educación, en las viviendas, en los salarios, en la seguridad social, en la salud del pueblo, en el derecho al trabajo. Unir la riqueza, como lo venía hablando con el ministro Hipólito Abreu. Vamos a darle un aplauso a Hipólito Abreu por el trabajo que vine haciendo. Ahí está sentado al lado de William José Benavides, secretario general del movimiento revolucionario Tupamaro. Tupa, Tupa. Tupa Amaro. Se lo venía diciendo a Pedro Maldonado, presidente de la CBG, a Néstor Astudillo, presidente de Sidor. Ellos saben las órdenes que le di. Ellos las saben. Hay que producir cada vez más. Y esa riqueza, invertirla en acrecentar las capacidades productivas, invertirla en la clase obrera, en sus contratos colectivos y en sus derechos laborales. E invertirla en las necesidades del país, en las necesidades del pueblo a nivel nacional. La plata tiene que rendir para satisfacer necesidades. La platica tiene que rendir. Me le meten la lupa láser a la platica. Para que rinda. Ahí están las prioridades, pues. Las prioridades que debemos nosotros tener presentes permanentemente para seguir avanzando, para seguir construyendo, como vimos ahora en la demostración. Hay que hacer un esfuerzo comunicacional cada vez más grande para que nuestro pueblo conozca a profundidad los logros. Estamos en los días en que recordamos los 10 años de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez. 10 años El imperialismo nos subestimó. La oligarquía interna nos subestimó. Subestimaron al pueblo. Subestimaron al liderazgo de la revolución. Me subestimaron a mí como ser humano, como líder, como jefe político. Y 10 años después les podemos decir que aquí estamos enteros de pie y victoriosos y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. 10 años de batalla 10 años de lealtad y 10 años de victoria. Dando todas las batallas unidos unidos Quiero saludar al diputado y mayor general del ejército excomandante del ejército Alexis Rodríguez Cabello querido camarada, compañero Alexis Rodríguez Cabello Quiero saludar también a los comandantes de la región de la región de defensa integral Guayana el mayor general Parra Yarsa mi saludo y al comandante de la zona de defensa integral Bolívar Estado Bolívar general de división Ochoa Romero que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la milicia nacional bolivariana que viva la milicia obrera milicia obrera pues un aplauso a los milicianos vale a las milicianas mi cariño para ustedes mi apoyo para ustedes mi admiración para ustedes diez años y yo puedo decir compañero diez años después palabra cierta viste puedo decir diez años después que Chávez nuestro amado comandante ni por un segundo ha estado ausente de las luchas y las batallas que hemos dado puedo decirlo y está comprobado por la realidad que nuestro comandante Chávez no fue olvidado no fue echado de lado no ha estado ausente de nuestras batallas por el contrario el comandante Chávez con su imagen con su sonrisa con su pensamiento orientador ha estado y está presente hoy más que nunca en cada trabajo en cada innovación en cada batalla en cada lucha que hemos dado en cada victoria obtenida a lo largo de diez años uno ve no sólo el rostro de él y su pensamiento uno lo siente en la moral combativa en el optimismo revolucionario del hombre y de la mujer de a pie ese optimismo esa fe en la patria esas ganas de trabajar esas ganas de luchar ese amor por Venezuela es Chávez presente y siempre consecuente por eso nosotros tenemos que cultivar y cuidar todo lo que hemos creado durante estos años los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras fue una creación maravillosa y milagrosa de la revolución en el momento preciso en que recrudecían las sanciones y la guerra económica contra Venezuela yo quisiera que el compañero Eduardo Piñate hoy gobernador del pueblo llanero de Apure nos diera sus reflexiones sus críticas sus autocríticas sus orientaciones sus recuerdos de estos 10 años de batalla y sobre todo él como protagonista de la construcción de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras Eduardo por favor muchas gracias señor presidente hermano presidente hermano gobernador ministros ministras vicepresidentes que están con nosotros trabajadores y trabajadoras de todo el país integrantes de los CPT bueno presidente en primer lugar hay que decir que usted lo ha dicho los CPT nacieron en el momento en que recrudeció la guerra económica fue el año 2016 veníamos del revés electoral de la asamblea nacional y ese año yo siempre lo he dicho se tomaron un conjunto de decisiones usted tomó un conjunto de decisiones la creación creo que las respuestas de masas más importantes junto a la agenda económica bolivariana el espacio creado de la economía de debate de la economía productiva fue la creación de los CLAP primero y luego la creación de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en octubre de 2016 si mal no recuerdo cuando usted me dio a mí la tarea de asumir el ministerio del poder popular del trabajo recuerdo que me enfatizó tres veces el mismo día en tres momentos en el momento en que me saludó el día el momento de la juramentación el momento en que me saludó en la reunión privada y luego en la transmisión pública que la tarea principal en ese momento era organizar los consejos productivos de trabajadores y organizar a la clase obrera para la acción productiva para la actividad productiva para la recuperación productiva de la patria y esa fue una tarea central y sigue siendo una tarea central en este momento a la cual han cooperado han participado han apoyado y han empujado los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela no solamente asumiendo la gestión productiva per se sino también la innovación como lo estamos viendo la creatividad la inventiva poniéndola en primer plano la universidad bolivariana de los trabajadores y trabajadoras de sus riveros en fin y la de todo el sistema de ciencia y tecnología del país que ha venido avanzando en esta tarea junto con usted y junto con la clase obrera presidente han sido 10 años de lucha de resistencia usted lo ha dicho nos subestimaron el momento en el que el comandante chávez pasó a la inmortalidad yo era diputado a la asamblea nacional estábamos en sesión ese día y dirigía la sesión Darío Vivas recuerdo y recuerdo que los diputados de oposición nos dijeron nos decían que nosotros no durábamos tres meses en el poder sin chávez porque nos íbamos a comer entre nosotros usted lo ha dicho presidente han pasado 10 años hemos resistido y efectivamente hoy no estamos resistiendo desde una posición defensiva ya tenemos un rato ya creo que dos años aproximadamente en que hemos comenzado a dar resistencia pero en pasos de ofensiva resistiendo y avanzando resistiendo y golpeando resistiendo y fortaleciendo al poder popular a la clase obrera la economía venezolana la producción nacional sustituyendo importaciones integrando las cadenas productivas de manera soberana creo que eso es lo que venimos haciendo en todas partes del país y en todos los sectores productivos en la industria en la agroindustria en la agricultura en todas partes presidente y ese es el camino esas son mis reflexiones por supuesto que ha habido limitaciones diría Soto Rojas han habido limitaciones debilidades y a veces hasta errores eso es creo que es natural y nosotros nuestro deber es rectificar y superar esas limitaciones y esos errores y con la conducción suya presidente y el legado profundo el ejemplo y el pensamiento del comandante Chávez nosotros vamos a seguir haciendo estoy convencido de eso así que un aplauso para la clase obrera venezolana viva la clase obrera viva Chávez y viva el presidente Maduro gracias presidente bueno y que vive Eduardo Piñate también bueno es así yo quisiera que algunos compañeros que son protagonistas del proceso productivo de los consejos productivos de trabajadores pudiéramos ir perfilando lo que yo venía hablando con el ministro Torrealba con el compañero gobernador Ángel Marcano porque ellos me hicieron entrega de un material llamado el manual para el modelo de gestión productiva socialista yo lo leí lo estudié lo revisé y me parece que le falta del cielo a la tierra caen en el el teoricismo Jesús Martínez el teoricismo que es la enfermedad de las mentes creativas piensan 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 mucho pero no parten de la realidad de la práctica del conocimiento que genera la realidad la verdad la verdad verdadera que es la que está en la fábrica por eso yo le pido a ustedes que destrocen este manual lo destruyan con su crítica por favor hagan circular este manual para que sea objeto de la destrucción creadora de la clase obrera en todos los dos mil trescientos cuarenta y ocho CPT del país se los pido de corazón porque hay que partir de la práctica para ir a la teoría partir del diagnóstico de la realidad para ir sacando los elementos principales y poder construir no un manual de gestión poder construir documentos para la construcción para la gestión para la administración de las empresas desde los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras la gestión la administración correcta y la producción documentos que vayan dándole transmitiendo la experiencia que tienen ustedes en Sidor en Benalún en Alcaza en Bauxilum en Corpoelep en el Metro etcétera Can TV son realidades diferentes que cuando se aplican los principios de la gestión del CPT deben dar resultados enriquecedores y complementarios eso se entiende cuando fundamos los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras pensamos en el consejo en el concepto correcto Hipólito no se llaman consejos ideológicos de los trabajadores no no se llaman consejos organizativos de los trabajadores no no se llaman consejos teóricos de los trabajadores se llaman consejos productivos porque el objetivo es producir crecer satisfacer bienes necesidades de la clase obrera y del pueblo es producir crear riqueza es el objetivo consejo productivo de trabajadores y trabajadoras y debemos nosotros ayudar apoyar tenemos una clase obrera de altísimo nivel académico político ideológico cultural tenemos la universidad de los trabajadores tenemos las universidades en general la universidad militar bolivariana de Venezuela tenemos universidades de alto nivel institutos científicos de alto nivel por eso es que yo orienté la creación de un centro científico de innovación y producción que dependa directo de los CPT pero sea un centro que tenga todos los científicos de las empresas y del país yo quisiera que la doctora científica Gabriela Jiménez me diera algunas orientaciones de los pasos que ustedes han podido dar y del concepto que tienen para avanzar en la creación de un gran centro científico de la clase obrera venezolana para la producción para el crecimiento y para la innovación por favor doctora buenas tardes presidente un saludo a todos los trabajadores trabajadoras al pueblo de Bolívar pero sobre todo a la clase obrera que resiste presidente usted dio la instrucción de crear una instancia de formación científica que en conjunto con la universidad bolivariana de los trabajadores pudiese orientar sistematizar y tener en un gran inventario todas las capacidades de invención de creación y de desarrollos tecnológicos que han promovido los trabajadores ya se recibió el primer expediente por parte de Pequibén nos lo hizo llegar Wilgrangel ya hay de esos 20 proyectos elevados por Pequibén tres proyectos ya que van a una etapa siguiente para su acompañamiento hay otras experiencias que vimos aquí en esta galería de exhibición inclusive las mangas de fibra óptica de CanTV que nos están dando soluciones a los servicios públicos de telecomunicaciones pero esta instancia de investigación presidente parte de un registro de las capacidades que ya existen en los CPT de la experiencia y el ejercicio de la creación en donde han hecho mantenimiento preventivo y correctivo ingeniería reversa diseño de partes y piezas componentes e inclusive ingeniería de maquinaria esas experiencias que ya existen y que son soluciones locales en los espacios productivos de los trabajadores es lo que se va a sistematizar en esta instancia para que porque seguramente son soluciones que también son requeridas en otros espacios productivos por ejemplo el sector agroalimentario el ejemplo de la empaquetadora que vimos allá que tiene que ver en este momento es empaquetadora para líquidos puede ser para granos puede ser para sólidos esta experiencia de registro presidente parte de una plataforma que se desarrolló por instrucción suya y que está disponible para que los CPT se registren con cada una de sus experiencias de innovación de modo tal que el componente formativo que ya ocurre en los espacios productivos por autoformación y el acompañamiento de las universidades esté también validado con las experiencias de innovación ahí pueden cargar sus videos desde los teléfonos celulares pueden cargar los planos los dibujos las discusiones los debates las fotos de las piezas las fotos de las maquinarias que requieren de asistencia por parte de los centros de investigación y del ministerio y como nosotros nos abocamos entonces a fortalecer esas capacidades todos los productos que vimos allá de osteosíntesis que tienen que ver con el hospital tienen que ir a un permiso con la Contraloría Sanitaria todo este trabajo se puede hacer desde el ministerio esta instancia permite sumar las capacidades que se vienen desarrollando desde los consejos productivos de los trabajadores para fortalecerlas y convertirlas en realidades nacionales que trasciendan del espacio productivo a toda la atención de las necesidades del pueblo venezolano la plataforma está lista presidente para cuando usted indique y que comencemos entonces a registrar con cada uno de los CPT cada una de las experiencias de invención pero ahí no está solo el trabajo hecho la idea es que el proceso de formación siga acompañando esas experiencias de inventiva para motivar a la nueva creación de otros consejos productivos de trabajadores y por supuesto al acompañamiento con los elementos educativos que requieran fortalecer yo quiero ministra compañera que demos un paso inmediato estructural junto a la universidad de la clase obrera que lleva el nombre de nuestro maestro Jesús Rivero junto a la universidad quiero que demos un paso vamos a fundar con todas las de la ley el centro nacional de investigaciones científicas y creaciones e innovaciones de la clase obrera venezolana y su sede va a estar aquí en Puerto Ordaz que su sede esté aquí en Guayana en el epicentro de la revolución obrera del país centro nacional de investigaciones científicas y creación e innovación de la clase obrera venezolana algo nuevo pues la clase obrera al frente para vencer las sanciones el bloqueo la agresión imperialista para innovar para sustituir importaciones y para crear el futuro de desarrollo próspero hacia adelante entendido presidente bueno cúmplase yo quiero aquí intercambiar con ustedes mi saludo me voy a acercar por aquí compañeros compañeras para estar más cerca por aquí al lado de ustedes bueno mi saludo vamos a sacar un selfie por aquí que dicen ustedes eso es por allá mi saludo mira que ahí por allá no había nadie un selfie por aquí como te llamas tú mi nadie marcano muchachos milagro milagro muchachos bueno mi saludo por aquí mi saludo por acá clase obrera unida jamás será clase obrera unida jamás será vencida bueno mi saludo por aquí ah muchacha muchacho bueno una foto tómame una foto aquí con ellas atrás para publicarlo ahora en mis redes en mi facebook quien de ustedes tiene facebook quien tiene instagram quien tiene tiktok ah bueno estamos transmitiendo por facebook tiktok instagram periscot youtube twitter y por los medios de comunicación televisivos y radiales mi saludo a toda guayana mi saludo camarada dios me lo bendiga bueno mire yo quiero darle la palabra a alberto hurtado jefe de la juventud obrera de sidor alberto como esta la experiencia del modelo de los cpt en sidor adelante por favor bueno buenas noches presidente saludo desearle todas las bendiciones primero darlele gracias a dios por esta importante oportunidad saludar a todos los ministros a nuestro gobernador obrero ángel marcano al presidente de la corporación venezolana de guayana a todos nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera de guayana que siempre ha estado al frente de su proceso productivo presidente nicolás desde nuestra juventud obrera organizado fútbol alberto 35 años presidente donde naciste aquí en guayana en san feli te criaste aquí aquí mismo juegas béisbol no fútbol fútbol claro que parte del equipo forma parte lateral izquierdo lateral izquierdo y que tal juega ahí vamos poco a poco tan mal no verdad no tan mal no cuando empezaste a trabajar en sidor bueno presidente este fue una experiencia en lo personal muy bonita porque yo vengo de esa experiencia de tercerización que bueno a pocos días de cumplir la siembra nuestro comandante chávez y de verdad con mucha humildad fue nuestro comandante chávez que se la jugó con la clase obrera y dijo que vamos a eliminar la tercerización yo soy parte de la tercerización y desde el 2011 eres un chamito pues un chachito chamo y gracias a la revolución bolivariana la cual estoy comprometido a seguir defendiendo la patria como joven y como clase obrera organizada siempre voy a estar dentro de los procesos productivos y te has ido formando he estado formando como te has ido formando bueno este cuéntame como ha sido tu formación nosotros desde sidor o desde la clase obrera de Guayana como tiene que ser en tres importantes elementos presidente los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras correcto para velar la producción que entra que sale satisfacer la necesidad de nosotros como pueblo como país otro la milicia obrera la milicia obrera que ha dado pases agigantados en la defensa de nuestra patria y la universidad bolivariana de trabajadores y trabajadoras tres componentes fundamentales Alberto CPT milicia obrera y la formación de la universidad de la clase obrera yo de verdad presidente quiero felicitar a todos nuestros hermanos de la clase obrera porque somos una gran familia en Guayana lo que hemos venido demostrando presidente desde la sustitución de importaciones desde esa inventiva lo decía aquel maestro Simón Rodríguez o inventamos o erramos hoy esta clase obrera está inventando para generar bienes y servicios y mantener todas nuestras líneas productivas sustituyendo la materia prima hoy podemos decir que estamos sustituyendo la antracita como lo decían nuestros compañeros por el coque venezolano hoy en las acerías de nuestra gran siderúrgica del orinoco Alfredo Maneiro Sidor sustituimos una lo que era la dolomita que nos la traían de Europa y este bloqueo bloqueo criminal no nos ha permitido adquirir nuestra materia prima y hoy la estamos haciendo la estamos explotando desde aquí desde el estado de Bolivia en el municipio Padre Chen en el Parmal y ese es un logro de nosotros como clase como clase trabajadora hoy y esto presidente gracias a un nuevo modelo de gestión colectiva un nuevo modelo de dirección de la clase obrera y nosotros queremos primeramente felicitarlo por la confianza que usted ha tenido en esta clase obrera cuente con nosotros presidente y cuente conmigo también para seguir que la clase obrera cuente con Maduro el super bigote el super obrero Alejandro excelente que te oíste tu exposición te felicito gracias presidente te tomas una fría por mi esta noche para que celebre gracias presidente un papelón frío vale no sean mal pensados José Gil José Gil el terrorista dinámico no nosotros nosotros de verdad presidente gracias la clase obrera sigue organizada al frente de sus procesos productivos organizados en consejos productivos de trabajadores y trabajadoras para defender la patria presidente hoy desde aquí ayer escuchábamos ese ratificando el gobierno norteamericano el bloqueo y las sanciones contra Venezuela pero quisieron arrodillarnos y no podrán con nosotros bastante obreros hay aquí bastante cojones hay aquí para defender la patria de Bolívar y de Chávez no pudieron y no podrán jamás gracias presidente chócalas ahí pues vamos a ver la palabra a Igor Igor Alvarado del Guri Igor que me puedes decir del modelo de gestión de los CPT del trabajo de ustedes del compromiso de la clase obrera de Corpoelep un aplauso a la clase obrera de Corpoelep buenas noches presidente aquí en Sidor nos encontramos una comisión de compañeros de Corpoelep a Puri y Corpoelep Bolívar donde mi representación represento a la división de Plantaguri la central hidroeléctrica Simón Bolívar donde producimos entre el 50 y 60% de la energía que mueve el país como lo acaban de decir en marzo del 2019 sufrimos un ataque al sistema eléctrico nacional donde no solamente se vio afectado Corpoelep sino el país completo y gracias a la clase obrera de Guayana a los trabajadores de Corpoelep comprometidos con el proceso sacamos adelante el país y pudimos recuperar el sistema eléctrico nacional en tiempo récord hemos seguido sufriendo estos ataques pero seguimos en lucha Corpoelep Plantaguri estamos comprometidos con usted con nuestro ministro mayor general Néstor Reverol el presidente de Corpoelep ingeniero José Luis Ventancur le queremos decir que seguimos en lucha el proyecto que trae que está en el stand de la ExpoCPT es la recuperación del gas SFC este gas es muy importante para las unidades generadoras de Guri ya que tenemos 5 unidades de 760 megavatios que son las unidades que suministran la energía eléctrica para el país el centro occidente del país entonces nosotros recuperamos en ese momento se nos hizo un poco difícil duramos aproximadamente entre un mes dos meses para poder recuperar la pureza de este gas que este gas a nivel nacional lo venden y tiene un alto costo lo que en ese momento debido al bloqueo no podíamos traerlo hasta aquí se nos dificultó por eso la clase obrera de Corpolet se vio en la necesidad de innovar de investigar de estudiar hasta que pudimos recuperar la pureza del gas SFC de un 50% debido a los ataques que recibieron las barras de fase aisladas en gas SFC lo llegamos a llevar a un 100% un gas nuevo un gas nuevo las personas en su momento no quisieron confiar en esto pero demostramos con hechos que si se pudo que si se puede y que seguiremos adelante seguiremos adelante un aplauso a la clase obrera de Corpolet cuiden el sistema eléctrico de infiltrados saboteadores de indepatria y de ataques y de guerra eléctrica cuidemos el sistema cuidemos las empresas cuidemos todo protejamos hay que elevar los niveles de seguridad siempre de vigilancia de inteligencia para nosotros poder avanzar presidente y solamente esto es uno de los tantos proyectos que estamos realizando en Plantaguri uno tenemos varios y de hecho tenemos nuestra exposición personal de Plantaguri de todos los inventos y de todos los equipos que hemos venido recuperando desde el 2019 hasta ahorita bueno miren la moral de los trabajadores del Guri de las trabajadoras del Guri de los trabajadores de Corpolet moral a prueba de todos los desafíos no solamente el deseo de trabajar las ganas de vencer sino la capacidad creadora científica la capacidad intelectual para generar respuestas sustituir piezas sustituir partes resolver procesos productivos para sustituir importaciones y para crear innovaciones que mejoren los procesos productivos que mejoren los servicios públicos ese es el camino del socialismo el camino de la independencia nacional ser independientes en la creación en la ciencia en la innovación en las piezas en las partes en los procesos económicos productivos es la gran independencia del siglo 21 es el reto que tenemos como generación dejarle a nuestros nietos y nietas un país totalmente independiente en lo económico en lo científico en lo tecnológico en lo educativo en lo cultural un país independiente pleno ese es el reto que tenemos cuando venía entrando a Sidor también hice un videito me traje a mi camarógrafo mi camarógrafa preferida ustedes la conocen ¿verdad? Cilia Flores mi camarógrafa preferida ahí está Cilia vamos a darle un aplauso a Cilia mira Cilita 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 la bonita está estrenando lente Cilita se ve más bonita con los lentes que tiene ahora ¿verdad? yo mismo se los diseñé innovación y tecnología ¿verdad? ella se ríe ¿vale? te da risa ¿verdad? todo lo que yo digo y entonces Cilita como camarógrafo ella siempre hace los videitos para TikTok para Instagram para Facebook hay un videito por ahí ¿dónde lo vamos a ver? no hay pantalla para verlo ¿para qué lo vamos a presentar si no lo podemos ver ¿verdad? bueno yo lo que indé en TikTok en Instagram en Twitter en Facebook ¿ah? se conectan y lo ven por ahí y lo reproducen ¿ah? bueno compañero me alegra mucho estar hoy aquí por aquí por la rama de esta saludo hasta el último compañero por allá 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 vamos a hacer una ola ¿verdad? de aquí para atrás afina las cámaras Alfred Nazaret de aquí para atrás sin pararse sentados todos sentados a la cuenta de tres vamos a hacer la ola a la una a las dos a las tres ahí va la ola se viene la ola para acá se viene la ola de regreso ahí viene la ola ahí viene la ola ahí viene la ola ahí viene ahí viene vamos a terminar entonces esta jornada tan bonita les doy las gracias por haber venido les doy las gracias por haberme invitado y les digo vamos a seguir en combate en batalla y en victoria camarada clase obrera unida jamás será vencida vamos a escuchar del grupo de Calipso el tema bandido hasta la victoria siempre ahora vamos a bailar todos todos y queremos que nos acompañen en el coro porque todo el mundo conoce esta canción con las madamas el medio piso y la fantasía y canta el pueblo ajá bandido estaba callado estaba haciendo bandido sacando todo misere del río canta como dice el coro como dice el coro baila un solidario minero que se encontraba en Montpau según dice la leyenda le dio su nombre al callao un solidario minero que se encontraba en Montpau según dice la leyenda le dio su nombre al callao como dice el coro como dice el coro muy cerca del río como dice el coro como dice el coro como dice el coro que acaba el coro en el río se encontraba tan callao con su preso del tesoro que le brindaba el yuruari en sus arenas de oro se encontraba la actividad presidencial desde el estado bolívar la clase obrera de guayana recibiendo al jefe de estado en el marco de la expo poder productiva clase obrera nuestra clase obrera mostrando los avances y los trabajos que ha hecho en materia de manufactura de producción y procesamiento de nuestra materia prima al jefe de estado vale la pena destacar los diversos propuestas que ha hecho el jefe de estado nicolás maduro entre ellos la necesidad de mantener ese trabajo de nuestra clase obrera trabajadora para precisamente ofrecer ese producto final al pueblo venezolano